Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apegat Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Muy bueno Valejo Valejo Que buena mano Fallo de combate Es ganador Por knockout A los 2 minutos 32 segundos Del primer round Y sostiene su invicto José La máquina Agüento Ganó Agüero El de Catamarca Knockout 1 Como para ir buscando un lugar En el anuario 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23 Gracias.